Bien, estamos de vuelta en Contraluz, ya está con nosotros el arquitecto Roosevelt Ferris, empresario broadcaster, empresario constructor broadcaster también, y pues hoy esposo de la autoridad de la provincia, la primera autoridad de la provincia de Mainas. El día de ayer en la entrevista que le hemos realizado al presidente de la región Loreto, el señor Fernando Meléndez Ellis, se le preguntó sobre el distanciamiento que se venía percibiendo entre la provincia y la región, y fue muy directo el presidente de la región al decir, Roosevelt Ferris es el culpable de este distanciamiento. Según las palabras de Fernando Meléndez, él sería la manzana de la discordia, y nosotros hoy tenemos en el CETA al culpable de ese distanciamiento según las palabras de Fernando Meléndez. Señor Ruzes Félix, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Lucho. Muchas gracias por invitarme. Un saludo también a la población que en este momento nos está viendo, un poco preocupado realmente por las palabras advertidas por Fernando, y qué te puedo decir, ¿no? O sea, que no sólo... Si es culpable o no, me debería decir primero, si es culpable o no, porque Meléndez de frente dijo, Roosevelt Ferris, y él es el que está teniendo todos los ataques en mi contra, él está sembrando todo este odio en sus medios de comunicación, o sea, usted está digitando a los periodistas que trabajan para usted o que trabajan en su medio. Bueno, es descartar de plano lo que dice Fernando, ¿no? O sea, querer decir que nosotros tengamos alguna influencia hacia los periodistas independientes, ¿no? Periodistas profesionales, creo que también es un poco denigrante para él, ¿no? Porque él no sólo habla de mi medio, dice que es un complot, ¿no? Que es un complot de periodistas. O sea, que lo que dice Beusebil, lo que dice Mari Pérez, lo que dice este chico Pedro Paredes sobre los problemas que hay en el Gorel, todos ellos se están complotando, o sea, lo que dicen las realidades y la problemática que existe en el Gorel es un complot. Y decir que Roosevelt Ferris está detrás de ellos, eso es una gran mentira. ¿Cuál sería el interés de Roosevelt Ferris de separar a Adela Jiménez de Fernando Meléndez cuando ellos han caminado juntos en campaña y creíamos que el piso estaba parejo? ¿Cuál sería el interés? Si es que existiera ese interés en realidad, tal como lo dijo acá el presidente de la región. Mira, Lucho, acá no hay ningún tipo de interés, ni por parte mía, ni por parte de Adela, de crear ese tipo de desunión que hay. En primer motivo es porque en las propuestas que ellos hicieron cuando caminaron, cuando se andaban juntos, cuando se ensuciaban los zapatos juntos, ha sido el tema de la unidad. Conseguir la unidad del gobierno regional, del gobierno provincial y los distritos para poder hacer un mejor trabajo para el beneficio de la población. Y eso ha sido el mensaje de campaña y ese es uno de los motivos por qué la población optó en elegir a ellos. Entonces decir que nosotros somos los causantes de la desunión, bueno, es una cosa absurda. Nosotros descartamos de plano eso, y más aún yo. Yo soy una de las personas que más ha creído en Fernando. Cuando Fernando terminó la campaña anterior y no era, pues, casi nadie. Entonces nosotros, en nuestros medios, somos los que hemos creído en él, hemos tenido la esperanza de él, en verle a un joven político con esa perspectiva, con esa gana, con esa energía de querer hacer algo. O sea, usted quiere decir que cuando Fernando no era nadie, usted le ha hecho algo. Eso me está diciendo. Y él es consciente de eso. No, por eso le estoy preguntando a usted. Él es consciente de eso porque él en un momento nos agradeció. Él le debe a usted que sea presidente. No, no debe nada. Ya. Nosotros lo hemos hecho por un interés de beneficio de la población. Porque veíamos la situación que vivía la provincia, que vivía la región. Ocho años, Lucho, acuérdate. Ocho años con toda esa problemática, con la problemática del alcantarillado, con la problemática de los créditos agrarios, con todos los problemas que la región no surgía. Entonces, ¿qué es lo que quería la población? Cambio. Entonces, todos, no solo yo, mucha gente apostó por el cambio. Y hemos visto en Fernando la persona idónea que puede canalizar ese tema del cambio. ¿Y hoy qué piensas? O sea, hoy al ver esto, al ver esta disputa, inclusive, como decía al inicio del programa, vemos la reacción también de la señora Rocío Torres Salinas. Hace un momento también su esposa, autoridad, en el programa de Nancy Alarcón. Como decía al inicio del programa, esto se ha convertido en un pleito de parejas. Se podría decir un pleito de parejas y hasta un pleito familiar. ¿Qué piensa ahora de este tema, del cambio? ¿Hay cambio? ¿No hay cambios? ¿Están los mismos vicios? ¿Cómo calificarías hoy al Meléndez, que como dijiste hace un rato, era prácticamente un don nadie, le ayudaste a llegar a la presidencia, pero hoy, ¿cómo le calificarías a este presidente que hoy tienes frente a ti? Mira, descartemos el tema de que es un tema, una problemática familiar que hay. Porque acá Adela Jiménez es la autoridad que ha sido elegida, ella es la que gobierna Maynas. Yo soy un empresario que tengo medios de comunicación, y por eso a mí se me dice que yo estoy complotando contra él por los medios de comunicación que tenemos y nuestros periodistas independientes que hacen ver su punto de vista. Entonces, ese tema de que es un tema familiar y esto, yo lo descarto. Ahora, el tema de que la gestión de Fernando Meléndez, ya son dos meses que ha pasado, y hasta ahora no se ve cosas claras, sí es preocupante. Y no lo decimos los medios, no lo decimos solo los periodistas, es el sentir de la población. Hasta ahora no se ha visto una posición clara y firme al respecto del alcantarillado. No se ha visto una posición. Se dice que si Daloreto es el culpable, que el OPIC no va a pagar. Acá, Lucho, tú has estado detrás de todo este proyecto del alcantarillado. La pelota está en la cancha del OPIC. El OPIC es el que tiene ahorita el sartén por el mango para decir qué es lo que se tiene que hacer con el alcantarillado. Si se debe recepcionar, no se debe recepcionar. Porque si Daloreto es la entidad que se va a encargar de operar eso, una vez recepcionado por el OPIC. Y eso se debe tener claro. Pero, ¿cuál es la posición ya en dos meses? Le ves a un presidente inactivo, entonces. Ves que Fernando, como presidente de la región, es un presidente inactivo, y que OPIC solo está ahorita haciendo bulla para distraer a la población, eso estás diciendo. No lo llevemos por el tema de que es inactivo. A mí me parece que más bien no está siendo bien asesorado. Eso es el tema. Y ese asesor, a quien apuntas, es Víctor López Orihuela. No digamos Víctor López Orihuela, porque tiene varios asesores. Hay asesores de educación, hay asesores de salud, hay asesores de saneamiento, hay asesores administrativos. No es un conjunto de asesores que tiene él. Y hasta ahora no se ha visto una respuesta clara, una respuesta contundente. Yo te quiero decir una cosa. Él habla de complot. Él habla de complot, que se está haciendo un complot. A mí me parece más que el complot está dentro del gobierno regional. Yo lo califico así. El complot hacia Fernando Belén viene dentro del gobierno regional. Ya, dentro del gobierno regional, o sea, está en su entorno. Le pregunto algo. Y declaraciones de su esposa. Mientras el presidente a mí me decía, cuídate de Víctor López, las relaciones estaban bien. Cuando Fernando Belén le contrata a Víctor López, las relaciones se quiebran. Retorno a la pregunta anterior. ¿Crees que Víctor López es entonces la mala influencia, el que está complotando en contra de Fernando y en contra de tu gestión? O en contra de la gestión de tu esposa, ¿no? Mira, yo le escuché decir a Adela eso. Cuando tuvieron una reunión, los cuatro alcaldes, más el presidente regional, tocaron el tema de lo que hay rumores, del tema de que le quieren vacar, que le quieren sacar del cargo. Y ella tuvo las palabras de Fernando contundentes de que no te preocupes, yo te voy a apoyar y nosotros acá no vamos a permitir que no se pueda gobernar bien la provincia. Entonces, porque ella dijo que se sintió respaldada por su presidente regional y respaldada por el presidente del partido. ¿Y qué pasa? Que de acá a una semana, una semana y media, o sea, él mismo contrata a la persona que dijo que está detrás de eso, pues... O sea, ustedes empiezan a ver fantasmas, y lo digo de esa forma, cuando Fernando Meléndez mismo le dice a tu esposa, ten cuidado con Víctor López y Doris Paredes. Ahí empiezan los fantasmas. Y por eso es que hoy se sienten, se puede decir, engañados, más o menos así. Pero no hablemos, o sea, de fantasmas y de engañados, ¿no? Porque... ¿Defraudados, entonces? En tal caso, es algo, un tema así, o sea, sentirse defraudado porque hay una posición clara de tu líder y que después él cambie de esa posición. Eso, básicamente eso. Porque el otro tema que se quiera ver de vacancia, este tipo de denuncia, o sea, por eso está la legalidad, por eso está la normatividad. ¿Qué tuviera que hacer el presidente para que en todo caso, nuevamente, ustedes se den la mano? Mira, este... No ha habido algún problema directo que se ha hablado con él. Yo hace una semana y media, cuando él estaba en Lima, cuando él estaba internado, yo he estado con él. Yo he estado a su lado de él. Hemos conversado muchas cosas, hemos estado con Rocío, incluso. Porque ella es la que me hizo pasar para hablar con Fernando, hemos estado ahí. Y hemos hablado de muchos temas, ¿no? Pero no hemos tenido más otra conversación que hasta el día de ayer que dijo él que había un complot. No, que realmente, yo soy sincero de complot, o sea, nosotros descartamos el que me complot. Cierro esa parte, arquitecto, y en buena hora también es tocar y abarcar otra parte. Que también en algún momento en otros medios se habla mucho. Se habla mucho de la presencia o de la influencia que usted tiene dentro de la Municipalidad de Mainas, en decisiones muy importantes, y a veces hasta dicen que usted da órdenes. ¿Cuán de cierto es eso? Bueno, como tú lo dices, Lucho, ¿no? O sea, dice. El tema acá es como una leyenda urbana. O sea, dice. Y a mí me preocupa un poco por el tema de discriminación. O sea, a ella la han elegido como autoridad. Y ha sido elegido por un gran porcentaje. Y ella, si tú te das cuenta, y tú has estado por la Municipalidad, ella se reúne con las autoridades, ella se reúne con los dirigentes, ella se reúne con los pobladores. Usted no tiene aspiraciones políticas, arquitecto, seguro que dicen que usted también va a ser candidato al Congreso por las filas de Fuerza Popular. ¿No tiene aspiraciones políticas en eso? Mira, Lucho, yo no tengo actualmente ningún tipo de aspiración. Yo he tenido vida política, yo he sido regidor, yo he sido consejero alterno de la región, he trabajado en gestión, pero actualmente no tengo ningún interés político. Muchos dicen que voy a postular al Congreso, no me interesa postular en el Congreso. Yo tengo bien claro el tema de mis empresas, tanto en el tema de medios de comunicaciones, que estamos avanzando en el tema de radio, porque ya vamos a salir en Nauta, vamos a salir en Yurimaguas, queremos ampliar el tema del diario. O sea, esa es la proyección que tenemos y que tenemos trabajando. O sea, no me quita el sueño postular al Congreso. Y me parece que eso es uno de los temas que bastante le incomoda a la familia de Fernando. ¿Por qué le incomodaría eso? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Están colgados en las redes, están en los Facebook. O sea, el hermano de Fernando Meléndez, Jorge Meléndez, va a ser candidato al Congreso por el partido de PPK. Y la esposa de Fernando Meléndez, o la suegra de Fernando Meléndez, va a ser candidata con Keiko también al Congreso. Es una, bueno, y en su conjunto de derechos, una aspiración política que tienen familiares. Y en buena hora. O sea, usted descarta cualquier aspiración congresal que pueda tener, por lo menos en estas elecciones. Así es. Y lo dije bien claro. En su momento no tengo ningún interés, ninguna aspiración política. Tenemos otros proyectos y otras metas en la empresa. Y saliendo de la empresa en aspiración política, en algún momento la alcaldesa, hoy alcaldesa de Mainas, ¿tiene algún sueño o Roosevelt Ferris le quita el sueño el tema de verle a su esposa presidente de la región Loreto? Mira, Lucho, el tema de Adela, ella ve su trabajo, ve su proyección, ella ve su proyección política que pueda tener. Como muchos le pueden decir también a ella, o sea, Adelita, pues tienes que postular, tienes que trabajar, tienes que esto. Nosotros lo que le hemos aconsejado y lo que hemos sabido decir es que primero trabaje, que primero cumpla con lo que ella ha prometido en campaña, que cumpla su plan de gobierno como debe ser. Tiene la oportunidad que le ha dado la provincia de cuatro años para hacer un buen trabajo, una buena gestión, y de ahí ve su proyecto político. Y ese es uno de los temas de Lucho que a mí me preocupa. Recién son dos meses que ya han comenzado las gestiones y más están preocupados en temas políticos, en temas de quiénes van a ir al Congreso, en temas de quiénes van a postular al gobierno regional, sin interesarse realmente en la propuesta política, en el plan de gobierno que han hecho la población. La población está esperando eso, que primero cumplan las propuestas que han hecho. Esa propuesta de unidad que se ha presentado entre el presidente regional, el alcalde provincial y los alcaldes distritales, para poder entre ellos tener una energía y poder hacer las obras que se necesitan, eso se debe hacer. Esa unidad requiere Lucho. ¿Por qué ahorita, en vez de estar pagando el tema del alcantarillado, no se une el presidente regional con sus alcaldes para decir que se deje de estar descontando a la municipalidad de más de 43 millones de soles, que ahora más que nunca se necesita, porque el cano ha bajado? ¿Por qué no se unen con los presidentes regionales de Loreto, de Piura, de Tumbes, para que vayan a reclamar ese descuento del cano petrolero que se está haciendo y en todo este año van a sumar 96 millones para Loreto? Arquitecto, usted parece estar bien asesorado en el tema. ¿Usted no le podría asesorar eso al presidente de la región? Porque al parecer usted acaba de decir que le está mal asesorado en estos temas, pero usted sí, al parecer, conoce mucho más de esos temas. ¿Usted le diría en todo caso, yo le puedo asesorar a Fernando Malenas en esos temas? Lo que nosotros, es lo que vivimos, Lucho, en los medios de comunicaciones, y son las expresiones, no sólo del sentir de la población, sino lo que la población también piensa, lo que requiere. Eso es lo importante de los medios. Que tiene la información al momento. Y esa información, lo que se le dice, parece que a muchos no les gusta. Entonces, qué pena. Lo que nosotros realmente necesitamos son cosas concretas. La población necesita cosas concretas. O sea, tú le has propuesto esto y hay que darle esto. Porque el tema del alcantarillado también, o sea, ya vamos dos meses. Hasta ahora no se ha dicho claramente qué es lo que se va a hacer con el alcantarillado. ¿Y tú crees que ellos ya tienen todas las herramientas para poder decidir qué es lo que se va a hacer con la PETAR y con el alcantarillado? ¿Crees que están escondiendo información? Lo que yo le he escuchado al ingeniero, en un medio de comunicación, es decir que están recabando la información porque no les han dejado la información correspondiente, pero ya pues, ya son dos meses. Ya necesitamos cosas concretas. También no podemos estar quejándonos que no tengo esto, que no hay esto, que no tengo plata. Que gestionemos. Uno de los temas que le escuchaba decir a mi señora Adela es decir que les están descontando tanto del presupuesto de cano, que no tienen cano, que no tienen esto. Y hoy más que el petróleo ha bajado. En Lima, el gobierno central tiene 6 mil millones de soles de crédito suplementario. Vayan entre sus alcaldes, vayan con su presidente, presenten sus proyectos. Los proyectos que no van a ser considerados en este año porque el PIA viene a la mitad, vayan y peleen. Y en buena hora, ¿no? En buena hora porque Adela ha estado yendo todas las semanas, ha estado tocando las puertas, pidiendo. Dicen que el mercado, el tema del mercado modelo ya ha sido aprobado en, creo que en el Ministerio de la Producción, ahora lo está gestionando en el MED, creo que se va mañana, pasado mañana, a seguir tocando puertas. Eso es lo importante, eso es lo que hay que hacer. Tocar puertas y pedir plata y no estar lamentándose que no hay plata. Muy bien. Termino con dos preguntas, arquitecto, porque el tiempo nos va a ganar en televisión. La primera, ¿usted se siente una sombra al lado de su esposa que está gobernando Maynas y por eso es que muchos miran que usted es el poder detrás del poder? No, para nada. Yo creo, yo creo bastante en las capacidades, en las cualidades que tiene mi esposa. Yo le he visto desempeñarse desde profesional, desde que era decana del Colegio de Arquitectos. Han conseguido muchas cosas, desde que ha sido regidora, desde que ha sido encargada de la municipalidad y ahora que es alcaldesa electa, ¿no? Tiene las capacidades, tiene las cualidades para conversar con, con los ministros, con los directores, con los encargados, con los mismos dirigentes, se va a campo, está con sus zapatillas, se mete al barro, está con la gente, o sea, tiene esa calidad para ser, ¿no? Y a veces se quiere decir que porque es mujer, por esto, es una gran mentira. Las mujeres tienen una fortaleza interna, por lo tanto, que muchos de los hombres quisiéramos tener. Pero usted es el mejor asesor que tiene, en todo caso, de su esposa, porque al final le cuentas los que tienen pareja son los más asesores, ¿no? Yo estoy al lado de ella. Yo la visito a ella. A veces voy con mis hijos, a veces voy con uno de ellos, a veces me voy solo, pero siempre estoy al lado de ella preguntándole cómo te va, qué va, qué necesita, necesitas algo, ¿no? porque ella está ahí metida en la municipalidad. Está desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y de ahí se va a las 6 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche y todos ustedes lo saben porque a veces lo encuentran ahí, ¿no? Termino. ¿A usted le hubiera gustado ser alcalde? ¿Usted, después de ser consejero, concejal, luego consejero, alterno, ¿le hubiera gustado ser alcalde o no? No, Lucho. No, porque el tema de alcaldía no me implicaría mucho tiempo para los temas empresariales que a mí me gustan. Yo, como te dije, nosotros tenemos un tema empresarial que lo venimos encaminando, que nos va bien, nos va muy bien y el tema también de la empresa constructora que estamos acabando unas obras en Jaén. Entonces, un tema un poco de alcalde, no, nunca me ha quitado el sueño de tener, pero, este, realmente felicito a las personas que están ahí porque realmente es un sacrificio estar ahí. El tener medios de comunicación te da poder, ¿no? El tener medios de comunicación no es que te dé poder. El tener medios de comunicación te ayuda a conocer, a saber más de la realidad y de la problemática que tiene nuestra ciudad. Y eso te ayuda, el conocimiento es una de las herramientas más importantes que se tiene para el desarrollo. Muy bien, termino. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse en una mesa y formar la Pipa de la Paz con Fernando Meléndez y Rocío Torres y su esposa, los cuatro, por el bien de la ciudad, por el bien de Loreto? Mira, nosotros nunca hemos tenido problemas con ellos. Yo nunca he dicho algo contra Fernando, contra Rocío o contra su familia. Siempre hemos augurado y hemos pedido que tenga éxito, porque el éxito de la gestión de él de estos cuatro años no sólo va a ser el éxito de Fernando Meléndez, va a ser el éxito de la población, mucho, de esa población que es tan necesitada y que espera de él. Ese es uno de los temas que nosotros le pedimos a él. Yo no tengo un hecho. Yo he andado con él, hemos caminado con él, nos hemos metido al barro con él. Yo te cuento una anécdota. En una de las zonas bajas de Belén, cuando estaba el agua bajando en un barro con el caminado con el puente, iba Adela, iba Fernando, iba Mijito, porque a él le gustaba seguirnos. Nosotros íbamos detrás. Se rompió una tabla y se cayeron al barro, al agua. ¿No? Mijito se pegó a él y esto porque estaban repartiendo la pulserita, le dijo. Pero, qué lindo gesto, ¿no? La gente aplaudía esto y hicimos un compromiso. Hay que trabajar por esa población. Extrañas eso. Hay que luchar por esa población. Extrañas eso, arquitecto. Extraño y es el compromiso de ellos hacia esas poblaciones que realmente esperan mucho de él y de los alcaldes provinciales y de los alcaldes distritales. Muchísimas gracias, arquitecto, por aceptar esta entrevista. Gracias a ti. Muy bien. Las palabras del arquitecto claras también y directas y creo que yo cierro en realidad con este pleito hoy en el programa. Roosevelt Ferris, Fernando Meléndez, Adela Jiménez y Rocío Torres deberían de sentarse, conversar como lo acaba de decir el arquitecto Roosevelt Ferris y como creo que también extramíco en algún momento me lo dijo Fernando. Conversar por el bien de la ciudad y emparejar el piso que es color naranja y que ahorita tiene un pequeño desnivel. Vamos a la pausa. Regresamos con más encontrarlos.